Bueno, continuando entonces, y acuento por supuesto de esto, que es una cuestión total, completa y definitivamente central. Bueno, no tanto para los españoles, por ejemplo, que quedaron eliminados del Mundial, ¿no? No tanto para ellos. O para los suizos, que... ¿Le importará a los suizos la goleada que se comieron ayer de Portugal? No creo, ¿no? Que les afecte demasiado. No creo. Lo que sí va a quedar afectado, yo insisto, porque esto lo mencioné ayer, seguramente es la población de Qatar, ¿no? Hay un video que está en TikTok, que está en Instagram, que muestra a una chica argentina con la camiseta de la selección, of course, que otra cosa que andar con la camiseta de la selección en Qatar bailando con un qatarín, y le está haciendo bailar cumbia, ¿no? Nada será igual en Qatar después que esto termine. Por supuesto que todo esto está rodeado de otras cuestiones. Debo decir esto, y es una pequeña cita, no es el centro de la escena, pasó totalmente desapercibido en el día de ayer. Elisa Carrió ha lanzado una serie de tuits, uno de esos tuits mereció una respuesta de María Eugenia Vidal, y en una de ellas trata de Barrabraba a Cristian Ritondo. En esto hago una aclaración. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, Ritondo sería la primera persona en la que yo piense, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, del universo de Juntos por el Cambio. Dicho esto, ahí todos los legisladores de Juntos por el Cambio, incluidos los de su bancada, Ferraro, presidente de la misma, y López, alzaron la voz, se pararon en las bancas y se cruzaron a gritos con el kirchnerismo, en una actitud que ha sido, yo diría, aceptada y, ¿por qué no? celebrada por buena parte del universo votante de Juntos por el Cambio. ¿Qué buscaré ahorita? Con eso es muy raro, pero peor es aún cuando sube un tuit que dice, no sé qué hace Mauricio Macri en Qatar, en ese lugar donde hubo tantos miles de muertos para hacer estas obras. Ustedes saben que todo lo que rodea el tema de las obras, seguridad en obras, trato de los trabajadores, que no eran precisamente qataríes, que en general son pakistaníes, hindúes, allí es un tema muy debatido, donde se habla de un número de personas que habrían fallecido por la construcción de los estadios, que la verdad no hay nada que compruebe el número, pero cualquiera que fuere, si es que no había condiciones adecuadas de trabajo, es repudiable en cualquier lugar del que se trate. Insisto en que Elisa Carrió, que también es un animal político, claro está, siente que frente a la tensión tan grande que hay entre la UCR y el PRO, por la definición de las candidaturas, tiene que maximizar la tensión, creo que es lo que está haciendo, tratando de encontrar una mesa de acuerdos, donde se le garanticen, o den lugares o espacios, cuando menos para retener lo que ahora tienen, por ejemplo, miramos Mar del Plata, dos concejales, miramos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, legisladores de la ciudad, diputados nacionales, etcétera, etcétera. En verdad creo que Carrió con su trayectoria, y como dice ella siempre, fundadora de Cambiemos Juntos por el Cambio, me parece que tiene otro lugar, no necesita de eso, es una picardía, verdaderamente. Es una persona que en muchas cosas le ha hecho un gran servicio a la sociedad argentina, y en ese aspecto debería, debería tener como más cuidado. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a sintetizar, en primer lugar. Cristina ha recibido una condena, la condena esa no es una condena efectiva. Lo escuchaba ayer que alguien decía, bueno, pero si Cristina no reelige, y no es diputada, no es senadora, no es nada, y se va a su casa, como ella dijo, para no ser este instrumento de lo propio, de la lista que se conforme para enfrentar las elecciones de 2023, 2023, por parte de, como se llame, la coalición que lo haga, entonces podría ir presa. A ver, la condena no es una condena firme, es una condena a la que le queda mucho camino para estar firme, y en el contexto del ordenamiento jurídico argentino, solo estará firme con una sentencia de la Corte. Esa sentencia de la Corte, que daría lo que en la Argentina termina siendo un triple conforme, en realidad, cuando en el mundo existe el doble conforme, ahí recién sería en carácter efectivo. Para ese momento, como mínimo, como mínimo que Cristina va a tener 71, 72 o 73 años. Por lo tanto, tal como les vengo señalando desde hace mucho tiempo, esto de que Cristina va a ir presa no va a existir, que va a llevar una tovillera electrónica no va a existir. Salvo que pudiera darse la situación que se entienda que existe peligro de fuga. Es decir, la idea de que Cristina se suba a un avión de cubana de aviación en el Calafate y se vaya y se quede en Cuba en calidad de exiliada política, víctima, etc. Yo creo que esa posibilidad está abierta. Esa posibilidad está realmente abierta. Pero la condena, para estar firme, le falta mucho, mucho tiempo. La acción civil de resarcimiento por el estimado 84.000 millones y algo más, son muchos números, verdaderamente, va a tener un largo trámite. Es decir, ahora se va a enviar a la justicia civil, la justicia civil habrá que ver en qué tribunal cae, en manos de quién cae, cómo se procura, cómo se hace. Estamos frente a un hecho de características total y completamente inéditas. Todo es camino nuevo. Si bien, supongo, será un procedimiento civil ordinario, bueno, tiene una relevancia más que importante. Pero además, esta condena abre la puerta, primero a otras, pero además a revisión de situaciones judiciales donde Cristina fue, digamos, desestimada de prosecución de juicio, no me atrevería a decir que fue declarada inocente, porque no se trata de eso, fue desestimada la prosecución de juicio, fallos discutidísimos, que dijeron, bueno, no, no vale la pena, era un plenario, en realidad acá nosotros decimos que no hay delito y se terminó y seguimos para adelante. Y si esas revisiones se producen, bueno, todo se va a tender a complicar. También hay mucha gente que me ha preguntado por el tema de la situación de su hija, de Florencia. Están los que dicen, ay, la verdad que a mí la chica me da pena, mirá lo que le hizo a la madre. Bueno, tampoco la chica toma alguna actitud que vos digas, se despega, se separa, ¿no? A ver, tenía una caja de seguridad en el Banco de Galicia con casi 5 millones de dólares. La chica no trabajó nunca. No, lo que pasa es que es parte del patrimonio que dejó Néstor y entonces la madre se lo pasó. No se puede explicar esa plata. Cristina sigue insistiendo o queriendo explicar que ellos tenían un patrimonio cuando salieron de Santa Cruz para ir a la Casa Rosada. Es probable que lo tuvieran. Pero el crecimiento de ese patrimonio es lo que no tiene explicación. La mayor parte del crecimiento patrimonial de muchos de los que están en el poder en la Argentina no tiene ninguna explicación. No es la única, por supuesto que no. Hay otros y hay muchos más. Después seguiremos con este tema. Quiero hacer un punto en otras cuestiones. Ayer finalmente se confirmó que fueron dos drones de fabricación ucraniana los que impactaron en dos bases aéreas dentro del territorio ruso. Uno a 300 kilómetros de la frontera y el otro a 700 kilómetros de la frontera y muy próxima, una base aérea que es muy próxima por su carácter estratégico a Moscú. ¿Qué revela esto? Dos cuestiones. En primer lugar, que los ucranianos, el gobierno de Zelensky está dispuesto a llevarle la guerra a los rusos a su propia casa. No ya en el limitado escenario del Donbass o en los puntos de fricción de ingreso de los rusos con la intención de destruir a Ucrania a inicios del presente año. Están dispuestos a llevarle la guerra a su casa. El impacto de estos dos drones suicidas podría ser, digamos, como de un efecto limitado en términos de la cuestión de lo que destruyeron. Tres soldados rusos muertos, seis heridos, aparentemente dos aviones del comando estratégico destruidos. Pero el tema es que revela que ingresaron profundamente en el territorio ruso, que la defensa antiaérea rusa no es efectiva, que los sistemas de alerta temprano no funcionan y que son factibles de ser atacados. Imagínense el festín que se están haciendo los servicios de inteligencia occidentales con todo esto. Y la suma al estado de debilidad de Vladimir Putin que todo esto le va agregando. Y quería cerrar esto con lo que yo creo que es el broche, a mi criterio, correcto de toda esta situación. Solamente en esta causa se da por probado que hubo un saqueo de 84 mil millones de pesos. Al mismo tiempo que vuelve la UCA, la Universidad Católica Argentina, vuelve Agustín Salvia y vuelve el Observatorio de la Pobreza, con los datos de la pobreza más flagrante de toda la historia de la República Argentina. Los peores números en democracia. Y es razonable que esto sea. Porque de algún modo todos nosotros, cada día, cada momento, hacemos la ficción de que queremos ser normales vivir en un país normal. Con entre el 8 y el 6% de inflación y una destrucción de la capacidad de compra, de satisfacción y de cobertura de cuestiones básicas atroz. Con un anticipo, que es que a partir del año que viene, por el uso del gas domiciliario, se va a pagar cuatro veces más que ahora. El aumento se va a hacer efectivo en el mes de enero, porque es el momento en que menos impacto hay, para que no parezca tanto, digamos. Y llegarán las facturas que van a traer complicaciones cuando estemos en el otoño-invierno próximo. Que en función del calentamiento global, casi da para pensar que ojalá que nos beneficie un poco en este breve contexto. La otra cuestión, de la que vamos a estar pudiendo hablar en un rato, hoy va a estar al aire en esta situación de radio el doctor Eduardo Jiménez, que junto con el doctor Taza resolvieron la cuestión de levantar la cautelar que se había impuesto sobre la exploración offshore previa a la explotación offshore, que es tan significativo y tan importante para Mar del Plata, y con un tema que, a mi criterio, fue fuerte, yo creo que viene elegido para decirlo, cuando Jiménez dice, no quisimos avalar ni el fascismo ecológico ni el hacer cualquier cosa a como sea. Fascismo ecológico. Es un término que las autoridades municipales debieran entender. Una parte del patrimonio público y privado de Mar del Plata está bajo fuego con la utilización de fascismo ecológico. Y lo peor de todo es que hay funcionarios en esta actual estructura municipal que le hacen el juego a esos grupos. Es un jueguito muy, muy difícil, muy peligroso. Ya continuamos.